Tu prefieres informar y yo, yo ando en busca de algo serio Soy un hombre con criterio, y la oferta no me intereso La propuesta de un amor express, se dirige a una aventura Ya conoces mi postura, y no me rebajaré Así no funciona mi ideología, está reprobada en psicología Si estoy en tu lista, elimíname, que no pararemos ni en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta Yo solo ambiciono una línea bien, que no sea por dentro un vagón de tren La propuesta de un amor express, se dirige a una aventura Ya conoces mi postura, y no me rebajaré Así no funciona mi ideología, está reprobada en psicología Si estoy en tu lista, elimíname, que no pararemos ni en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta Yo solo ambiciono una niña bien, que no sea por dentro un vagón de tren Así no funciona mi postura, así no funciona mi postura Así no funciona mi ideología, está reprobada en psicología Si estoy en tu lista, elimíname, que no pararemos ni en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta Yo solo ambiciono una niña bien, que no sea por dentro un vagón de tren Así no funciona...